Exactamente, bueno, hay muchas verdades, hay muchas razones, y una de las razones también deberíamos decir que es parte de lo que hoy día congoja a todos los cristianos de fe católica, que tiene que ver con la investigación que mandó la Santa Sede de parte de esta pareja de religiosos, a ver qué ocurre realmente en San Felipe, en donde 22 religiosos, además obviamente del obispo en cuestión, han sido cuestionados donde se le acusa de posible abusos de menores. Esto es realidad país, nosotros, Chile, y esto también, digámoslo, ya lo vamos a ver más en este uso adelante, fue una de las razones por las que al parecer Benedicto XVI no pudo combatir porque los poderes y redes de protección eran demasiado feroces. Hoy día, en un día como hoy, hace exactamente un año, renunció el Papa Benedicto XVI. Atención, tenemos el video de aquel momento emblemático, siendo que es el cuarto recién sumo pontífice que dijo, no doy para más con esto. Que apropita bene concius pondes, hoius actus plena libertate declaro, me Ministerio Episcopio Rome, succesor Sancti Peti, mi bemanos cardinalium, die undi vecesima aprilis bis milisimo quinto comissum, renunciare ita oder diee, vicesima octavo februari, bis milisima tredicismo, hora vicesima, sedes Rome, sedes sanctipeti vacet, et conclave ad licendom novum sumum pontificem apis quibus competit convocandum esse. Frates carissim ex soto corti, gracias a vos, por omnia amore et labore, for me compondus ministeri me portastis, et vene ampeto por omnibus defectibus meis. Obviamente nos enfrentamos un Papa allá que está lejos de ser el tipo seguro, el hombre que obviamente dirige toda la fe, de los católicos a lo largo y ancho de todo este mundo, sino alguien con la voz entrecortada, que no está seguro si está tomando la mejor solución, no sabe lo que va a ocurrir más adelante y que él posteriormente confesaría yo no me retiro porque estoy cansado, me retiro porque estoy cansado al ver de que no hay nada que yo pueda para cambiar esta situación porque los poderes del interior de la iglesia demasiado corruptos a esta altura es demasiado. Estamos viendo al fondo, por supuesto, imágenes de cuando él decide abandonar el Vaticano, se sube a este auto de lujo y obviamente el 28 de febrero del año pasado termina abandonando y obviamente autodestronándose. Esto habla muy bien de Benedicto XVI, de que no quiso hacer la vista gorda a todo lo que sucedía, porque Juan Pablo II, ningún problema, murió ya, ya estaba viejito, viejito y cuando ya no pudo, cuando se murió, porque yo creo que Juan Pablo II la vista gorda, muchas cosas que Benedicto no. Tiene toda la razón. Benedicto dijo, hey. No se equivocan lo más mínimo, simplemente que él se miró y dijo, yo puedo hacer esto, y dijo, no, no puedo dar esta batalla. Y es la batalla que actualmente está dando el Papa Francisco, que dicho sea de paso, la ONU no piensa que está haciendo lo suficiente y lo emplaza a que obviamente entregue a todos aquellos posibles cargos de abuso de menores dentro de la iglesia. Quieren apresurar todo eso y que lo entreguen a la justicia, ya que ellos se rigen por el derecho canónico. Pero igual no podemos compararlo con el de Francisco, porque en realidad él sí estaba vinculado a muchas redes de corrupción, se habían filtrado papeles también que decían que lo vinculaban con escándalos, en cierta manera. Entonces, en realidad se vio involucrado en todo esto. Pero fíjate que no lo mencionaba tanto, más bien lo que el mayordomo del Papa, la mano derecha, que por un acto de amor, como él dice, decide entregar estos documentos para que obviamente comenzara alguien, y que mejor que el Papa, a tomar carta en el asunto. Tenemos un momento en donde el mayordomo de la mano derecha, de la iglesia católica, de la mano derecha de Dios, sería en este caso, pero obviamente decide entregar públicamente estos datos que mostraba la media cagada que estaba dentro de la iglesia. Atención. Gabriel, de 46 años, que servía las comidas del Papa y le ayudaba a vestirse, filtró documentos privados a la prensa. Algunos de los archivos revelaban actos de corrupción en los acuerdos de negocios del Vaticano con firmas italianas y un conflicto interno sobre la administración del Banco Vaticano que llevaban a una trama de lavado de dinero de organizaciones ilícitas. Lo primero que hace es a través de estos papeles, porque son los documentos, porque obviamente en caso de pedofil y todo, que no iba por ese lado, no hay nadie mandándose cartas de amor ni contando lo que le hizo a tal o cual persona el día de ayer. Tiene que ver más o menos ya sobre la cantidad de desfalco y cómo lavaba dinero de la mafia y de otras instituciones. El Vaticano, obviamente, donde nadie le cuestionaba nada y donde ya de por sí es bastante raro que la iglesia tenga un banco que obviamente funciona bajo el concepto de luzura. Oye, sí, porque qué bueno que tuvo los cojones de sacar estos documentos a la luz y por qué se les permite a la iglesia católica regirse por su propia ley y por qué no son sujetos a los castigos. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con un tremendo poder que detentó durante siglos y ahora que obviamente se diluyó o que vengó a su poder, logró en los poderes constitucionales de cada país obviamente confrontarlo y no solamente decir usted se portó mal, ya lo vamos a castigar y lo vamos a mandar a una super iglesia al sur a perderse para que siga haciendo lo que ella estaba haciendo sino que pase por la justicia. Sin embargo, este hombre que fue el primero en mostrar todos estos papeles a la luz pública finalmente él se confiesa y entre comillas dice lo siguiente. Ahí está, Pablo Gabriel, mayordomo que robó los documentos del Vaticano en el año 2012. confiesa, estoy convencido de que actúa exclusivamente por amor. Ahí no habría por qué dudar de lo contrario. Diría un amor visceral a la iglesia de Cristo y a su cabeza visible, ¿entendió? No el Papa. Lo hice de buena fe, viendo el mal y la corrupción en todo lo largo y ancho de esta institución cristiana. Y el hombre finalmente dio frutos. Terminó la renuncia cuando obviamente se entera de esto el Papa e intenta mover los hilos a él vamos a parar esto y le dijeron que aquí no vaya a parar nada. Entonces usted va a seguir tal cual y esos papeles en los que más se da cuenta, se mira, confiesa, entiende que a su edad no puede dar la pelea y decide renunciar. Tan feroz. Imagínate, no estamos ni ahí con el Papa, él nunca llevó los hilos de la dirección de cómo se llevaba la iglesia católica para el resto del mundo. Eran estas redes de protección interna. Es por eso que una revista especializada en esta misma noticia decide consignarla de la siguiente manera hablando de la renuncia de Benedicto XVI. Atención. Dice esto la revista italiana Panorama el 12 de febrero en el año 2013. El Papa quedó muy impresionado con los informes y solo tuvo fuerzas para contárselo a su hermano George. Admitió, tal vez, por primera vez haber descubierto una cara de la curia vaticana que jamás había imaginado. Antes de Navidad comenzó a pensar seriamente en su dimisión. O sea, el hombre se dijo, esto es demasiado, esto es crimen organizado, que quizás se extiende cuantas décadas por no decir siglos hacia atrás cuando obviamente tenía, era un poder paralelo con los reyes. Eran los dos grandes pilares donde se detectaba el poder de las grandes naciones, de los grandes imperios que de alguna manera dibujaron el antiguo continente y se trajeron a esa misma cultura a donde estamos nosotros actualmente. Pero finalmente cuando dicen, cuando todo esto se desmorona con todos los sistemas de redes sociales, con todo el emplazamiento que pueden ser los medios de comunicación modernos, esto no daba para más. Y atención, vamos viendo punto por punto y aprovechamos de citar gran amigo de este programa, tremendo investigador con muchas publicaciones a su ver, Daniel Stulling que habla respecto punto por punto cuáles son los problemas que se encontraron los papas dentro de todo este sistema de corrupción. El primero sobre el abuso de menores que existe en la iglesia y que incluso actualmente hoy en Chile se está investigando un caso potente donde se agruparon todos en un solo lugar al parecer. Qué pena. Una de las cosas más dañinas a la imagen del Papa en el Benedicto XVI ha sido la información incontestable que salió hace unos años que delineaba el papel del Benedicto XVI al frente de la congregación para la doctrina de la fe desde 1981 hasta 2005 en el que por aquel entonces Cardinal Ratzinger, hombre clave de gestión y supresión de los actos atroces de pedofilia en la iglesia la supresión se hizo desde su despacho es decir Cardinal Ratzinger hoy día Papa Benedicto XVI es el mayor responsable de suprimir los actos de pedofilia de la iglesia esta información está saliendo a la luz quién está detrás y por qué bueno finalmente esto es algo que desde los Borges en realidad mucho antes probablemente tenían por el exceso de parecer el poder corrompo incluso a la iglesia porque finalmente está dirigido por seres humanos terminó obviamente dándose este gusto de perversión sexual en abuso a menores y también incluso utilizarlo como una moneda de cambio para extorsionar a otros jóvenes dentro de la propia iglesia o sea se usaba para escalar y un montón de cosas pero existe un documental horroroso y yo creo que es bueno que la gente sepa esto de hecho usted lo puede ver subtitulado completamente en internet se llama mi máxima culpa mi máxima culpa donde habla donde un hombre cargado de fe de entusiasmo de repente se da cuenta que tiene su misión siendo tan inteligente tratar de ir tapando los incendios de escándalos sexuales de la iglesia y él dijo bueno puede ser voy a investigar bien y cuando se da cuenta de que cuando tira la prensa darle una versión oficial que no correspondía con los hechos reales y que más encima estos curas que habían sido pillados en falta seguían practicando incluso violando niños sordomudos bueno este documental es maravilloso porque fíjate hay una agrupación de niños obviamente que no podían explicarle a su papá lo que le estaba ocurriendo niños sordomudos y este hombre que decide contarlo excura toda la cámara porque dice no aguanto más atención maravilloso documental de cual vamos a ver el siguiente segmento mea máxima culpa antes de la ordenación no tenía ni idea de que tuviéramos centros de tratamiento por todo el mundo para que fueran los curas que abusaban sexualmente violaban y sodomizaban niños yo no lo sabía poco después de su ordenación en la abadía de San Juan en College Beach Minnesota a Patrick Wall se le asignó una misión especial viajar por todo el país apagando fuegos para la iglesia el cura abusador sexual debe ser completamente eliminado sus actos deben eliminarse y luego hay otro tipo en resumidas cuentas otro mediador que se envía ahí que procura que solo pasen las cosas normales que la gente se bautice se case que la gente se entierre y que la vida normal de la parroquia pueda continuar te autorizaban un gasto de hasta 250.000 dólares para zanjar cada caso si podías obtener una orden de confidencialidad y en 1995 teníamos un presupuesto de más de 7 millones de dólares para ocuparnos de los diversos problemas de abuso sexual infantil y la mayoría no quieren que nada se haga público porque para la mentalidad católica no se demanda a la iglesia quieren saber que va a cesar cuando Wall descubrió que no cesaba que los padres abusadores tenían permitido permanecer en su ministerio colgó los hábitos me vuelvo a repetir el título de este tremendo documental obviamente que vemos al cura en cuestión hablando directamente a la cámara como él tenía que tapar estos casos y al ver que esto no cambiaba que los tipos digamos se seguían ufanando y seguían haciendo estas prácticas no solo indebidas para la fe cristiana sino que además de la máxima perversión corrompiendo rompiendo el alma inocente a un niño y en este caso a toda una agrupación de niños sordomudos que obviamente en la desesperación no podía es monstruoso me da máxima culpa usted le puede echar un vistazo para que saque sus propias conclusiones una reflexión la verdad no será un poco marketing o una jugada de la iglesia de que al ver que había tal nivel ya de pobredumbre que lo único que restaba era sacar a Benedicto poner a uno nuevo resetear un poco la imagen de la iglesia y decir no ahora todo todo va a ser bueno es una hipótesis más que válida porque si es que ellos se conocen a sí mismos por qué poner un cura un papa en este caso que obviamente saben que les va a venir a poner los puntos sobre todas las ideas y que lo ha hecho entonces si es que ese es el caso igual me parece bien en vista de los resultados que va a tener la iglesia de vuelta a la cercanía con las personas y que se van a acabar estas cosas porque la única manera de acercar gente por último claro o sea reconocer la culpa desde el pecado si es que ese es el camino bienvenido sea otro de los problemas que al parecer estamos revisando que hace un año renunció el papa Benedicto XVI uno de los grandes casos que incluso en algún momento menciona hablaba del lobby gay ya no tiene que ver con la homosexualidad en sí que el papa Francisco invita obviamente a la no discriminación que se unan al creo sino que tiene que ver que existía una moneda de cambio respecto al sexo vale decir curan más viejos abusando de los jóvenes para chantajearlos después viceversa o pidiendo favores o extorsión o escalando puestos precisamente quien derechamente ha prestado su cuerpo para el placer bajo de otros con un mayor rango y jerarquía atención Benedicto también dejó otro problema en manos de Francisco un presunto lobby homosexual que habría influenciado en forma decisiva el liderazgo del papa en el pasado en beneficio propio para sus propias carreras para exhibir poder un sombrío capítulo de los últimos años seguramente hay círculos que mantienen una vida muy desordenada y que celebran orgías pero también hacen lo mismo los círculos heterosexuales en el Vaticano también hay muchos homosexuales que llevan una vida muy tranquila y retraída en el Vaticano y también hay ciertos conocidos monseñores homosexuales asociados a lobbies en el Vaticano a grupos de poder en los que están juntos homosexuales y heterosexuales que mantienen o no el celibato aquí se pasan a llevar un montón de cosas y acá en cierta manera se filtró que en la sede principal había como toda una red de prostitución gay entonces por primera vez incluso se habló de los gay en la iglesia de hecho se filtró a través de los batilix obviamente que viene de los wikileaks y era todo lo concerniente al Vaticano ahora como bien dijo Felipo lúcidamente si es que esto es una estrategia pero cuyo resultado va a ser finalmente que esto se acabe en la iglesia para que ellos tengan un revival bien me parece por último sin embargo esto no queda acá todo es un tema mucho más delicado claro maestro porque al principio del segmento tú nos hablabas también de que uno de los pilares por el cual Benedicto Dicellore ha renunciado es poner los dineros y el manejo de los fondos del banco sería más lejos Juan Pablo I lo mataron por la misma razón porque era encerrar el banco entonces ¿qué pasa finalmente con la malversación de fondos con el lavado de dinero la mafia la droga lava dinero atrás del Vaticano bueno según varios periodistas rigurosos estudiosos dicen que absolutamente sí ¿cuáles son los detalles? y esta vez sí con Daniel Stullin a la vuelta hay un caso en particular que fue emblemático y que marcó el despido de uno de estos curas estafadores que vivían la opulencia absoluta una gran verdad con la iglesia católica bueno si hacemos caso a todas las señales de las acusaciones que se han hecho a la iglesia católica hay que decir que han traicionado su fe respecto a los pecados mortales que han cometido con abusos de menores digamos y otras redes de protecciones de carácter sexual los mandamientos se los han guardado por un anquirido por mejor parte pero fíjate que hay otro elemento también y es una pena la verdad que eso no aguantan que les toquen por ningún motivo el señor dinero que al parecer yo me acuerdo una frase ¿cierto? de Jesús que muestra una moneda de la época y dice darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César va a decir usted no debería estar preocupándose de las platas más bien digamos preocúpense de asuntos de fe sin embargo el dinero fue lo que hizo de esta institución noble al comienzo al parecer digamos un tremendo negociado y es cuando Stullin habla de obviamente de la malversación de fondo vamos amigo bueno repetido el Vaticano es una entidad financiera por encima del todo y el nuevo presidente del Banco del Vaticano es uno caballero de Malta y dos tesoreros de los caballeros de Malta en Alemania además de pertenecer a juntas de directivos muy importantes como por ejemplo Becker Mining Systems y tiene lazos muy importantes con la bolsa de Frankfurt y de Londres ¿cuál es el negocio más importante del mundo? la droga es el lubricante de la economía mundial ¿cómo y dónde se lava la droga? a través de los mercados financieros principalmente Wall Street Londres Frankfurt y Hong Kong y una vez más la fachada de la iglesia es la religión pero la parte que manda son las operaciones encubiertas financieras por lo tanto si uno quiere entender cómo funciona la iglesia hay que entender cómo funciona el dinero y el último caso que tenemos al respecto fue el monseñor 500 euros ¿quién es? que este cuantos caras raja se paseaba con facas de billetes de 500 euros obviamente de ustedes ¿de dónde saca el dinero? son de él y su familia por ningún motivo de lo que la gente los días domingo el diezmo que coloca las canastitas la señora esperando que con eso van a hacer casa para los pobres van a alimentar a los desvalidos era tan caras raja que se vanicaba con billetes de 500 euros y los mostraba este fue uno de los quizacos con viento fresco obviamente es Nuncio Escaramo el gran papa Francisco que está haciendo la pega tiene un pasado medio tormentoso algunos dudan de sus acciones pero sin embargo a este ya no pertenece al medio eclesiástico atención junio de 2013 Monseñor Nuncio Escarano es arrestado bajo los cargos de corrupción y lavado de dinero el clérigo del Vaticano habría intentado con ayuda de cómplices contrabandear a Italia 20 millones de euros provenientes de Suiza además a través del Banco Vaticano habría cambiado a efectivo cheques falsos por un valor de unos 600 mil euros los medios italianos creen que Escarano puede haber informado sobre otros negocios dudosos del Banco Vaticano son tan caras rajas que ni siquiera hacen piola no es que se robaron no sé 10 millones de pesos se robaron 20 millones de dólares de euros 30 millones de dólares así porque le faltaba le faltaba y más encima ni siquiera esconden las propiedades como ese culo que tenía así como una cancha de polo una piscina olímpica y una capilla que yo creo que ni siquiera yo creo que era más cazeputa que otra cosa pero si Juan Pablo I lo mataron por esto por querer renunciar y lo acallaron claro fue lo primero que dijo cerramos el banco 30 días duros si Benedicto tuvo que renunciar ¿por qué Juan Pablo II no? porque Juan Pablo II tal vez fue cómplice yo creo que guardó silencio más de la cuenta de hecho nunca le molestó que varios tiranos posaron con él entre ellos Pinochet digámoslo sin embargo usted en realidad sabe que aquí no tiene que decir afrontemos no es culpa de que ciertos curas hagan estas acciones pero si es derecho y obligación de la iglesia hacerse cargo de ellos y si lo está haciendo bien por ellos pero si guarda silencio es un cómplice silencioso de aquellos que traicionan la fe yo tengo la sensación que gracias a Dios eso está comenzando a acabar y la iglesia está empezando a ponerle un poquito de freno y entregándolo a la justicia a buena hora compadre exactamente Juan Pablo que quiere todo el mundo